Con José Manuel Ramos Robles, Jefe de Asistencia Técnica Internacional del Programa de Apoyo a los Derechos Humanos en Honduras de la Unión Europea. Gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias Gabriel, un placer estar aquí con ustedes y saludos a tu auditorio. Muchas gracias. Varias preguntas. La primera de ellas, ¿qué está haciendo un mexicano, un irapuatense, representando la Unión Europea en Honduras? Bueno, mira, tengo ya algunos años, tuve la fortuna después de salir de aquí, irme a estudiar fuera, estudié en España en temas de derechos humanos y después en mi trayectoria también tuve oportunidad de trabajar con Naciones Unidas, con las cooperaciones en derechos humanos de Noruega, de Dinamarca, Suecia, Suiza y trabajar mucho con organizaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de Sociedad Civil, hasta que tuve también la oportunidad, que valoro mucho, de hace cuatro años, venir aquí por un programa de la Unión Europea a trabajar un componente de derechos humanos dentro del programa que se llamó Laboratorio de Cohesión Social II. Entonces, bueno, pues estamos en este mundillo, tenemos el honor de estar en esto, de que nos apasione el tema de los derechos humanos y que nos tomen en cuenta ahora para un programa a nivel nacional en Honduras de derechos humanos también, para trabajarlo con la parte institucional, con organizaciones de sociedad civil y el sector privado. Me llama la atención que sea desde Europa y no desde América o desde México que se dé esta función. ¿Por qué está interesada la Unión Europea en América? Porque la Unión Europea tiene un compromiso desde la Comisión Europea, desde el Parlamento Europeo con los derechos humanos y tiene en su relacionamiento con todos los países, incluso con México, una cláusula dentro de los acuerdos entre los países, en este caso entre México y la cooperación de la Unión Europea, para poder trabajar en conjunto, tener intercambio económico, intercambio comercial, pero poniendo también sobre la misma mesa de negociación las temáticas de derechos humanos, los derechos humanos. Hay un diálogo abierto de derechos humanos, como lo hay en Honduras, lo hay con México y con todos los países en donde tiene de alguna manera una presencia activa la Unión Europea, en lo comercial, en lo social, en lo cultural. Me gustaría conocer el punto de vista de Manuel Ramos, respecto a que ha estado prácticamente en otras partes del mundo abordando el tema, contra la percepción que se tiene en México de los derechos humanos. Aquí está de moda el término puerta giratoria. Se identifica a derechos humanos, la institución que sea, pero que lleve el apellido de derechos humanos, como el que libera a los criminales, que ya hicieron tanto esfuerzo las autoridades por atraparlos. ¿Cuál es la percepción, primero, de los derechos humanos en otras partes del mundo, en contraste con la de México? Y segundo, ¿cómo están viendo desde afuera la situación actual de México? Mira, pues en cuanto a la percepción a nivel internacional, mi especialidad ha sido trabajar en América Latina, en el Caribe. Te podría decir que hay mucha coincidencia también, hay cierta resistencia en entender, en comprender que los derechos humanos convertidos en marcos normativos y en política pública, pues nos pueden llevar a condiciones de mayor equidad, de respeto a la dignidad de las personas. Y como hay mucha frustración en el acceso a la justicia, como los índices de impunidad, casi en todos nuestros países están arriba del 90%, cuando vemos que se habla de derechos humanos, entendemos que está muy ligado a las instituciones y que tiene que ver con derecho, y al final el derecho no sirve, y las instituciones de justicia tampoco. Luego, creo que lo que nos falta es un análisis más agudo, pero yo no diría, siendo autocrítico, que es culpa de la ignorancia de la gente, no me atrevería a decirlo. Yo creo que más bien a la gente que estamos vinculados a estos temas, desde las instituciones, desde las organizaciones y desde el activismo, nos han faltado las herramientas para poder transmitir la gran relevancia, el barco que representa el trabajar alrededor de los derechos humanos y desde un enfoque basado en derechos humanos, pues precisamente para alcanzar, y hoy que es 20 de noviembre, las demandas que vienen desde nuestra Constitución, justicia social, equidad, igualdad. Eso sin derechos humanos no se va a poder dar. Nos ha faltado transmitirlo de otra manera, otro discurso, quizás otras herramientas. El enfoque de procuraduría, y me voy a poner del otro lado ahora, el hecho de que no se tengan dientes para que una recomendación que emite a la autoridad, obviamente, en un abuso de poder, sea como llamada misa, quien quiere va, ¿qué postura refleja en el caso de Manuel Ramos? Bueno, yo creo que es complicado, es como una dieta, haría yo la analogía. Es bueno tener una dieta porque uno va a cuidar su alimentación, va a tener mejor salud, se va a nutrir mejor, pero resulta que si después lo deja y se va a los tacos todos los días y al pozole, pues va a tener un efecto rebote. Yo considero que es lo mismo, el que existan instituciones como las procuradurías, o las comisiones estatales de derechos humanos, son muy buenas per se, porque nos ayudan a trabajar en un diálogo entre la sociedad civil y las instituciones, poniendo como foco los derechos humanos. Pero, ¿qué pasa? Si no se hace de una manera estructurada, con un buen plan de trabajo, con metas, con indicadores, va a ser un poquito complicado. Pero si además se viene de condiciones de autonomía limitadas o a lo mejor de rasgos políticos partidarios, pues también nos va a complicar el funcionamiento y la credibilidad. Eso es parte fundamental del trabajo de las procuradurías, que siempre deben de estar vigilantes y que desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil, debemos de estar también a la expectativa. Porque si eso no se da, sería como las llamadas a misa, ¿verdad? Los sesgos que pudieran darse a nivel de nombramientos, y saben perfectamente tanto el auditorio como tú de que estamos hablando en cuanto a elección, de quiénes van a presidir ciertas comisiones, ciertas procuradurías, con algún antecedente político o de alguna otra ideología, ¿qué tanto limita o qué tanto abre la actuación de la gente que está especializada en derechos humanos? Sí, bueno, de entrada creo que no son el escenario idóneo cuando hay intervenciones de carácter político, simpatías muy claras y muy abiertas. Si nos referimos al caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creo que no le permite tener un bono importante tan grande de credibilidad como el que pudiera haber tenido si hubiera llegado quizá desde otro perfil, desde otras características. Dicho esto, también debo decirlo en honor a la verdad, que lo mismo pasa en las comisiones, en las procuradurías estatales de derechos humanos. Siempre hay una mano ahí detrás en estos nombramientos que no les deja florecer desde el inicio en la credibilidad, que después se puede ganar la autonomía, que en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos yo tengo la firme convicción, así lo quiero creer, que la institución va a estar por encima de las personas, que la trayectoria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene los mecanismos, las herramientas ya establecidas de funcionamiento y quiero creer también en que aunque no sean las mejores condiciones para llegar, en este caso, por la Ombudsperson, se va a poder superar, porque además es una persona que viene de la lucha social, de la sociedad civil, del activismo, que trae una demanda muy arraigada y que sabe cómo piensan las víctimas, cosa que creo que es algo que puede ser favorable, habiendo ya hablado, de lo que no lo es tanto. Yo consideraría que hay que aprender de lo que le pasa a la Comisión Nacional para lo que pueda venir después en otros contextos, en nuestro mismo Estado, a los políticos y a los intereses políticos partidarios hay que dejarlos por fuera. Me preocupa, sólo para terminar, porque creo que estoy profundizando más en esto, pero me preocupa mucho que haya en este momento manifestaciones de gobernadores estatales y de alcaldes que dicen que no van a reconocer las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me parece que es preocupante, que es de algún modo también una falta de responsabilidad. Sabemos que no, ¿y por qué no vamos a creer en las instituciones en las que confiamos? ¿Por qué no esperamos a que haya errores y sobre esos errores tratar de luchar contra ellos, de revertirlos, de participar? ¿Por qué quemar las velas del barco antes de que se pongan a navegar? Eso sí me parece que también es otro matiz de cómo la política puede de algún modo hacer daño a estas instituciones que son de tanta utilidad y tanta importancia. Claro. Por último, hay desesperanza en muchos mexicanos ante esta situación, ante la situación de violencia, ante esto que regresamos, aunque ya se explicó la puerta giratoria, la gente no está bien enterada de cómo es que actúan en realidad Derechos Humanos, pero ellos lo que ven es que ya agarraron al que me robó, al que mató a mi sobrino, al que X, y ya está acá otra vez afuera. ¿Qué decirle a esas personas? Yo creo que si bien hay desesperanza en el sistema institucional, en el acceso a la justicia, en el tema de la inseguridad nos está afectando mucho, pero por otro lado, creo que hay una esperanza que se vio clara en la participación de las últimas elecciones, gente que quiere creer en algo nuevo, en nuevas ideas. Probablemente, a estas alturas del partido, no tenemos muchos elementos para echar las campanas al vuelo, a lo mejor los vamos a tener, probablemente no, pero es importante que esa gente que tiene esperanza pueda capitalizar su trabajo de manera distinta, pueda participar en organizaciones sociales, pueda participar haciendo valer sus demandas en sus comunidades, independientemente de las instituciones y de quienes las tienen, porque de otra manera sería una frustración, un desasosiego que puede dejar en una condición muy complicada en nuestro país. Yo voy a Honduras como me presentaste ahora y la verdad es que no encuentro muchas diferencias entre la situación social, obviamente es más exacerbado lo que vemos en Honduras, pero veo patrones en el tema de violencia, en el tema de inseguridad, en el tema de participación, en el debilitamiento de instituciones que creo que deberíamos de analizar y todos convertirnos desde nuestra postura, desde nuestro rol, ya sea de víctimas, de funcionarios, en defensores de estas instituciones y defensores de la democracia. Si para esto hay que repensar gobiernos, hay que repensar instituciones, hay que repensar organizaciones, pues hay que hacerlo. Lo que no podemos hacer es quedarnos callados, quedarnos apáticos y no hacer nada. Muchísimas gracias, Manuel Ramos Robles y felicidades. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel.